está a punto de entrar la noche en este sitio mágico majestuoso en este sitio arqueológico de palenque aquí atrás el templo de las inscripciones y qué mejor lugar para desear un buen año en el 2023 desear en lo personal que gocemos de salud y seamos muy felices y en cuanto a lo público decirles que estoy optimista y quiero transmitir ese optimismo a todos los mexicanos en qué vaso mi optimismo fundamentalmente en esto en lo que somos los mexicanos en esta grandeza cultural somos herederos de grandes culturas civilizaciones espléndidas este templo por ejemplo se construyó es una tumba que se hace primero y luego se erige la pirámide es en honor a pacal pero esto se construye todo este sitio mil años antes de que llegaran los europeos a invadirnos los españoles mil años antes y todavía hay quienes sostienen que ellos nos trajeron la civilización que vinieron a civilizarnos porque éramos bárbaros bueno si tomamos en cuenta que la cultura madre la cultura olmeca florece en el 900 antes de cristo pues podemos imaginar cuánta fortaleza cultural hay en nuestro pueblo somos herederos de todas esas todas esas tradiciones de todas esas costumbres y que nos han dejado esas grandes culturas nos han dejado virtudes extraordinarias como por ejemplo el que el pueblo de méxico sea un pueblo honesto la mayor riqueza del méxico de hoy es la honestidad de su pueblo por eso hablo de optimismo y creo que nos va a ir muy bien en el dos mil veintitrés todo esto acompañado por una historia con ejemplos lecciones excepcionales lo que nos dejó de enseñanza hidalgo que proclamó la abolición de la esclavitud no sólo luchó por la independencia morelos que quería la igualdad juárez que supo separar lo que es del césar y lo que es de dios con la frase bíblica llevada a la práctica de que adiós lo que es de dios y al césar lo que es del césar pero que además supo con principios con perseverancia restaurar nuestra república lograr la segunda independencia de méxico tuvimos la fortuna de contar con un dirigente democrático excepcional francisco y madero nombre bueno víctima de una pandilla de rufianes que lo asesinaron por eso es el apóstol de nuestra democracia dirigentes sociales como zapata como villa el mejor presidente de méxico del siglo 20 el general lázaro cárdenas del río nombre que le tenía un profundo amor a nuestro pueblo un patriota bueno todo eso es lo que hemos recibido de legado de herencia los mexicanos por eso hemos salido ante cualquier adversidad y vamos a salir a seguir saliendo adelante ante inundaciones temblores malos gobiernos pandemias porque méxico es muy fuerte es fuerte por sus culturas por sus tradiciones por sus costumbres y es fuerte porque tiene un pueblo bueno honesto y trabajador entonces yo les transmito mi optimismo y les mando un abrazo va a ser un buen año el 2023